En la Basílica Santa Ana de la ciudad de Rengo, estamos viviendo el primer encuentro de cantores a lo divino. Una experiencia muy hermosa, ya estamos prácticamente en la mitad del encuentro aquí en Rengo y vamos a conversar en este momento en unos instantes con don Miguel Ramírez. Ya di el nombre, así que te llamo Miguel Ramírez. ¿Cuál es la tarea principal que tú tienes de difusión, por favor, de canto a lo divino? Bueno, yo aparte de ser cantor a lo divino, cultor en general del canto a lo poeta, el canto a lo humano, la improvisación y el tema de la música tradicional. Mi tarea en el canto a lo divino es, por un lado, soy presidente de la actual Asociación Nacional de Cantores a lo Divino, secretario, nuestro querido Arnoldo Madriaga. Y también, en el año 2020, producto de la pandemia, surgió una idea propia de crear un medio de comunicación y difusión del canto a lo poeta y, esencialmente, el canto a lo divino. Y surgió Chile Canto Radio, que es una radio online y que hoy día, sin poco esfuerzo, digamos, ha ido mutando también a las redes sociales, con imagen, con sonido, en donde difundimos el canto a lo poeta en general, hay días específicos del canto a lo divino. Voy a distintas vigilias y registro momentos de esos cantos y los muestro después en los programas. Lo mismo con el canto a lo humano y con otras actividades de los payahores. Así que, y me quedé, después de la pandemia, pensando que esto podía ser una válvula para que los cantores pudieran, de alguna manera, hacer algo. Con esos estantes complejos que tuvimos, donde estábamos todos confinados y no podíamos ver, ayudó muchísimo. Hicimos vigilias virtuales, por primera vez en Chile, una vigilia virtual de canto a lo divino, y la hicimos ahí en Chile Canto, con el canto a la Virgen del Carmen, con el canto al Padre Hurtado, con el canto de la Purísima en Emaús. Y en realidad fue una experiencia hermosa y de esa forma también pudimos mantener a los cantores pendientes y también tratando de acostumbrarse a las nuevas tecnologías. Una cosa nueva para ellos y afortunadamente vieron que esto tenía un fruto positivo y se adaptaron. ¿Cómo parte Miguel Ramírez cantando lo divino? ¿Esto es herencia familiar? ¿Cómo es la cosa? ¿Alguien de la familia? ¿O parte por iniciativa propia, por gusto propio? Mira, bueno, tú sabes que somos curicanos. Somos curicanos. Yo muchos años que no vivo en curicosis, pero tengo eso de la raíz, que siempre digo que como toda persona debe siempre, tener su raíz, recordar su raíz y tener la presentación. Yo hace poquitos días estuve en curicosis. Yo hace rato que no voy, tengo que ir a ver a mi papá. Pero yo llegué al canto a lo divino y al canto a lo poeta de una manera bastante particular. Yo partí en el mundo de la música tradicional, en grupos folclóricos, primero bailando, después componiendo música, después cantando. De hecho, tengo un par de varias producciones musicales. Y en ese mundo conocí a un cultor que se llama Antonio Torito Contreras, el Torito de Coyipulli, que era payador esencialmente y cantor a lo divino. Y a través de él lo conocí y aprendí el tema de la décima, el tema de la poesía que estaba involucrada en el canto a lo poeta y el canto a lo divino. Y empecé a aprender, un taller y después ya empecé a conocer tanta gente maravillosa que tiene el canto a lo divino, sobre todo esa humildad que hay, ese compañerismo, esa fraternidad que se produce en cada vigilia, en cada canto. Y me quedé en ese mundo, digamos. No he salido más. De hecho, hoy día soy presidente de la Asociación Nacional, yo no lo esperaba. Francisco Astorga fue presidente antes que yo. Y bueno, ya sabemos que falleció para la pandemia y tomé el relevo un poquito antes de eso. Había tomado el relevo de la Asociación Nacional de Cantor a lo Divino. Y ahí estoy todavía hasta fin de año, donde se tiene que producir una nueva elección y dejar el puesto para otro. Para mí es un orgullo poder tenerte aquí en esta vigilia y te agradezco mucho que hayas venido, porque es complicado de repente el desplazamiento. Así que muchas gracias. Y ahora lo que te pediría, el saludo que hiciste a Santa Ana o el saludo que hiciste al empezar la vigilia. Un canto a la Virgen. Un canto a la Virgen. Amén. 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 Yo te ofrezco en este día Yo te ofrezco en este día Con estos humildestrinos Nuestro canto a lo divino Hecho verso y poesía Preciosísima María Hasta tu altar he llegado Mi caminar lo ha guiado El resplandor de tu estrella Santísima Virgen bella Y obedezco tu llamado Muchísimas gracias Muchas gracias por este momentito que nos has regalado Muchas gracias a usted Y nos vemos en la vuelta de año A la vuelta A la vuelta